Y todo el mundo arriba Y el mañana es misterio Y una aventura más Nos escapamos para vernos si me piden más Un placer, una aventura tridimensional Y es que me gustas tan dicha Yo mientras tanto ya me vicié Tú no tienes la culpa porque sin culpa yo te probé Quise hacerlo de mi modo pero mi modo ya para qué Y si te soy sincero de tu vacío me enamoré Y una aventura más Y el domingo está, no lo tanto ya te digo más Nos escapamos para vernos si me piden más Un placer, una aventura tridimensional Con la mamá arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Oye, oye, oye ¿Y dónde está la mujer? Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Un momento, hay que llevar un recuerdo a esa hora larga Pero yo quiero verlos a todos con los celulares arriba Al interno de los teléfonos todos Todos con los celulares Los celulares Los de atrás Los de atrás Los de aquí adelante Vamos todos 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 Que se siente que hay fiesta y se ve la larga Todos 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 Págame las luces, Leymar Todos 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 Los celulares Los celulares Los celulares Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba Y es que me gusta tanto y yo mientras tanto ya me me hicieron Tú no tienes mi culpa porque sin culpa yo te probé Quise hacerlo mi modo pero mi modo ya para qué Quise ser sincero de este vacío en el amor De una aventura más De una aventura no lo prometo y ha caído más Ese papá no para verlo si me pide más No va a placer una aventura sin dimensión Oye pelusa Viva lo rezar Pelusa ¡Eso!